Hola bellas, espero que estén muy muy bien Yo soy Katy por si no me conocen Y lo que yo voy a hacer en este video es a usar Este set de manicura Y este set me parece buenísimo No tengo ningún patrocino para este set Simplemente lo compré, lo quise probar Y me encantó Yo me lo coloqué Miren como se ve Debajo están mis uñas, pues no los quise hacer Pues como extensiones, pero se pueden hacer Es un manicure muy bonito Y súper rápido de hacer Y bueno, me pareció que era muy interesante compartirlo Ya que muchas mamás no tienen o no tenemos tiempo Para mantenernos arregladas siempre Se llama French Wrap Y me costó alrededor de unos 22 dólares No es tan barato, pero esto alcanza para unas 3 o 4 aplicaciones Y bueno, te van a sobrar uñitas Pero que de pronto no te van a alcanzar para hacer Pues el set completo En el video yo voy a utilizar una modelo Lo que tienen las uñas es muy, muy, muy corticas Ya que ella hace masajes por higiene Y por seguridad Ella no las tiene nunca largas Pero tenía un evento ese día Y yo le dije que se las aplicara Y eso es lo que van a ver en este video Voy a mostrar lo que trae la cajita Viene con su manual para usar Viene con una limita que es muy útil Viene con todos estos tips aquí adentro Y son súper fáciles de aplicar Son delgados Que me gustan que son delgados Y no se notan falsos, falsos Tiene 13 números diferentes Viene del número 0 hasta el 12 Y cada uno pues es diferente tamaño El 0 es muchísimo más grande La verdad es que se puede utilizar tan los pies Y está el 12 Que es el que yo utilicé en esta uñita Que es el más pequeñito Tiene 4 piezas de cada número O sea que imaginen si tiene muchísimas El set viene con esto Que es un pegante Y es un pegante en forma de brochita Súper fácil Que es lo que se aplica en el tip antes de colocarlo Tiene este que es el esmalte base Y este que es el esmalte que se utiliza al final Así que si quieren saber Cómo conseguir unas uñas lindas Bien arregladitas No tan costosas Y súper rápido Los invito a que sigan viendo este video Para empezar necesitamos que las uñas estén totalmente limpias Lo primero que vamos a hacer es Empezar a medir uña por uña E ir seleccionando el tamaño adecuado De tip para nuestra uña Como les digo hay números del 0 Que es el más grande Hasta el 12 Que es el más pequeñito Aquí como pueden ver Estamos seleccionando los tamaños Para que nos queden perfectas Hay bastante de donde escoger Y no se preocupen Que siempre va a haber un tip preciso para tu uña Luego que ya tengamos nuestras uñas seleccionadas Vamos a colocarlas en orden Para recordar cuándo la vamos a utilizar O dónde la vamos a utilizar más bien Y ahora con esta lima Con la parte blanquita Blanquita que es la que raspa menos Vamos a limar un poquito la superficie de la uña Ojo hay que hacerlo con esta parte Y no con la rosadita Porque la rosadita es muy abrasiva Lo que queremos es Asegurarnos de quitar el brillo de la uña Más no desgastar Ahora vamos a tomar el pegante Hay que aplicarlo muy bien Completamente en el tip Y luego colocarlo en la uña Haciendo presión Esperar por algunos segundos Hasta que esté completamente seco Esto toma alrededor de unos 15 segundos Cuando esté completamente seco Empezamos a separarlo La parte transparente Y dejando el tip solito Vuelvo y repito Asegúrense de colocar La cantidad adecuada de pegante Ahora que ya tengamos esto acá Quitamos la particita blanca Que puede ser con una tijerita pequeña O también puede ser con la mano Y luego Si la quitamos con la mano Vamos a utilizar la linita La parte rosadita Para quitar el exceso Y que quede bien pulida Seguimos con todas las uñas Miren como se vende diferente Ya podemos apreciar la diferencia En sus manos Sin siquiera aplicar El esmalte de base Y el esmalte final Limamos si tenemos que limar Alguna parte Si ven que de pronto Quedó un poquito de uña Nuestra afuera O cualquier cosita Se lima Ahora Con la misma parte Blanquita Lo hago con la blanquita Para que no se le dañe la uña Empezamos a limar Un poquito Como para Hacer un poquito Áspera La parte blanquita Que aplicamos ahorita Y así Nuestro esmalte base Se va a adherir Más rápido Y más fácil Aquí tenemos Nuestro esmalte base Y aplicamos una capa Es muy importante No aplicar esto Tan cerca De La cutícula Aquí empezamos Aplicando de manera Muy Muy suave El exceso De esmalte Va a quedar En medio Del tip blanco Y de tu uña Entonces Eso no va a quedar Ahí como Subidito Ni nada Va a quedar Súper parejito Hay que esperar Que seque De 2 a 3 minutos Antes de aplicar La Capa de esmalte Final Mientras tanto Voy a ir Haciéndole la manicura En la otra mano Esto no cambia nada Así como hicimos Una mano Hacemos la otra Muy importante Como les digo Esperar de 2 a 3 minutos A que seque Completamente La primera capa De esmalte Que aplicamos Ahora si Llegó el momento De aplicar Nuestra capa Final de esmalte También es un esmalte Transparente Pero es la capa Final Después de haber Esperado de 2 a 3 minutos A que se secara La primera Aplicamos la segunda Y así de fácil Esto en 2 o 3 minutos Está seca también Y al final Podemos notar Unas uñas Súper elegantes Súper bonitas Están bien lindas Si ustedes desean Podrían Limar La parte blanca Para que quede Más delgadita En este caso Yo la dejé así Porque las uñas De ella eran muy cortitas Y pues la idea Era que se vieran Un poquito largas Encima de esto También se puede aplicar Un esmalte normal Un esmalte oscuro Simplemente como Para usarlo Como extensión Y también quedan Bien bonitas Porque ya las hemos probado Espero de verdad Que este video Le haya dado alguna idea Para que se arreglen Para que si tienen Esa ocasión especial Se hagan sus uñas Bien lindas Sin gastar tanto dinero Y desde su casa No les había mostrado Pero esta se me cayó Hoy Ahí me la medio pinté Porque iba a salir Pero la idea Es buscar En estos casos Que pasa algo como esto Es buscar otro tip Y bueno Colocártelo enseguida Entonces como se van A estar reemplazando Los tips Puede que no te alcances Para cuatro full manicures Estos sets Yo los vi en negro Y los vi en blanco Pero los compré en blanco Porque el blanco Va más con todo Pero estoy pensando ahora Seriamente después de utilizarlo En comprarme los negros Pues para probarlos Me ayudarías mucho Si compartes este video En tus redes sociales También me ayudarías Si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido Besándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Belleza Bye Katy Chao